Pfizer anunció que hoy presentó la información de las vacunas contra el COVID-19 para menores de 5 y 11 años. La farmacéutica señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos hará una revisión inicial de los datos y agregó que dentro de unas semanas va a pedir formalmente la autorización para el uso de emergencia de esta vacuna.